Bienvenidos al capítulo número 30 de tu curso completo de Microsoft Word el día de hoy vamos a aprender a trabajar correctamente con comentarios en su documento Word pero la primera pregunta que nos vamos a hacer es para qué sirven estos comentarios bien nos sirven como su mismo nombre lo dice para realizar un comentario pero este comentario puede realizar de repente una pregunta sobre un determinado párrafo o sobre una sola palabra bien o también podría realizar alguna sugerencia o alguna corrección se podría decir con tu equipo de trabajo bien vamos a ver cómo funciona el sistema de comentarios bien nosotros vamos a dirigirnos directamente a la pestaña revisar un clic en revisar y exactamente en el centro tenemos el grupo de comentarios si nosotros vamos a mostrar comentarios tenemos dos opciones vamos a ir acá a la segunda que dice mostrar lista de comentarios y a la derecha tenemos este panel la derecha lateral tenemos la sección donde se van a ubicar todos nuestros comentarios comentarios que vamos a hacer o de repente que alguien ya lo hizo de esta manera vamos se podría decir a leer algunas preguntas de repente alguien te está sugeriendo o te está corrigiendo bien ya como insertamos nuestro primer comentario vamos a suponer que este párrafo esté mal hecho o a mí no me parece soy parte del equipo y no me parece lo selecciono todo y me voy acá arribita miren en el mismo grupo de revisar dice nuevo comentario vamos a dar un clic acá o también lo otro que podrían hacer es dar clic derecho miren cuando damos seleccionamos el del párrafo damos clic derecho y en la última opción van a encontrar este que dice nuevo comentario bien el comentario lo vamos a escribir a la derecha en el panel acá tenemos luis miguel miren me aparece mi nombre luis miguel vela vela inicia una conversación y acá podría poner miren en este párrafo se redondea mucho el punto del trabajo vamos a suponer que eso es no eso es mi comentario quiero que lo corrija entre paréntesis corregir urgente bien y lo que podríamos hacer es presionar control más enter para que el comentario ya se inserte en ese documento no o también podríamos dar un clic donde dice publicar en la flechita a la derecha de color azul miren vamos a dar un clic acá y el comentario ya está establecido bien vamos a hacer otros dos comentarios miren vamos a poner por ejemplo cuando trabaje en una tabla vamos a dar clic derecho nuevo comentario y acá vamos a poner a qué se refiere a qué se refiere esta frase por ejemplo a ver especificar más sobre el tema bien ahí les estoy comentando le estoy recomendando estoy sugiriendo una corrección y le damos en publicar comentario ahí lo tenemos estos dos comentarios cuando ustedes guarden este word y le envíen a bueno alguna persona ya no es necesario que le llamen por teléfono le digan oye corrígeme esto porque ya van a estar acá los comentarios en cada punto que a ti no te parece bien entonces la siguiente persona va a venir y lo que podría hacer es lo siguiente vamos a darle una respuesta por ejemplo en este párrafo se redondea mucho el punto del trabajo vamos a suponer que a ti te parece le vas a discutir vamos a poner exactamente en qué punto se redondea el trabajo vamos a suponer no le presionamos bien en la flechita a la derecha de color azul y ahora ya se estableció también como comentario pero como una respuesta bien está como una respuesta bien como lo podemos observar ya está como una respuesta bien si en caso se ha corregido también podríamos ponerle acá se corrigió corrigió la frase comentada por ejemplo no y le damos en la flechita a la derecha y ahora sí miren ahora sí sí suponiendo que ya se corrigió toda esta frase que debemos acá cuando trabaje en una tabla entonces venimos acá a los tres puntitos y le damos acá donde dice resolver el hilo entonces le damos un clic y de esta manera se puede decir que ya está resuelto bien ya está resuelto ya está con su check entonces ya está pasable no ahí tenemos con su check suponiendo que quiero eliminar también suponiendo que quiero eliminar todo este comentario me voy a los tres puntos y le damos donde dice eliminar el y así de simple y se eliminó el comentario bien vamos a hacer un último comentario seleccionamos todo le damos nuevo comentario y por acá vamos a poner por ejemplo mejorar miren mejorar esta frase no perdón es este párrafo no y entonces le damos en enviar no se olviden que acá por ejemplo a mí me aparece mi nombre miren me aparece mi nombre Luis Miguel de la vela abajo aparece el día y el año y el mes en que se ha enviado y la hora bien en la respuesta va a ser igual miren vamos a responder cualquier cosa le damos enter control enter y me aparece también mi mismo nombre pero cuando ustedes envíen este word a otra persona ya no obviamente no se va a duplicar los nombres no va a aparecer el nombre de la persona que ya corrigió o leyó la sugerencia o realizó de repente otra pregunta no y eso sería todo con respecto al sistema de comentarios no hay nada más que hablar nada más que abordar sobre este tema bien si te quedó alguna duda si tienes algún no sé tienes alguna pregunta comenta en este mismo vídeo para leerte y ayudarte y nos vemos en el próximo vídeo